Europa arranca la última sesión de la semana plana y lo hace a la espera de la principal referencia de esta jornada que es el informe de empleo del mes de septiembre en Estados Unidos. Hoy este es uno de los principales focos de atención pero otro sigue estando en Europa. El rescate de Grecia ha pasado a un segundo plano y ya se habla abiertamente de la recapitalización de los bancos de la zona euro. Y es que parece que esa quiebra Elena es prácticamente inminente y por eso lo que se busca es que su impacto sobre el sector financiero sea lo menos dañino posible. Ayer Angela Merkel después de su reunión con el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y el Banco Mundial dijo que una recapitalización de los bancos puede ser necesaria aunque de momento no lo dio por seguro. Los europeos dicen desde AMP Capital están hablando de manera más agresiva aunque a veces contradictoria sobre la recapitalización de los bancos. La pregunta es cómo van a hacer esto pero al menos están admitiendo que tienen un problema. También opinan lo mismo desde Russell Investment. El sentimiento es mejor ahora porque los líderes europeos han admitido que hay un fuego que deben controlar un montón de cosas. Puede salir mal pero es improbable ya que la situación comienza a tomar forma. Y como decimos la referencia de la sesión hoy está en Estados Unidos, es el informe de empleo. El consenso espera que se hayan creado en el mes de septiembre 56.000 puestos de trabajo pero también se prevé que la tasa de paro al otro lado del Atlántico se mantenga estable en el 9,1%. Las peticiones semanales de paro de esta semana como comentaba nuestro experto en Estados Unidos Jason Martin se han situado en 401.000. Y se dice que el nivel del que tienen que descender para que esa tasa de paro se reduzca debe ser 400.000. ¡Suscríbete al canal!